hola a todos en vídeo anteriores trabajamos en modelar exprimidores de jugo es que la cúpula donde está la estría está torcida entonces es la idea y me preguntó un suscriptor cómo se hace entonces tiene su no truco pero tiene que tener atención alguna cosa yo voy a marcar el origen y para torcer una pieza de forma rápida trabajamos con la herramienta de crear forma o forma libre que antiguamente se llama así entonces esto es la forma libre voy a crear un boceto que va a ser la base del exprimidor sea la base de donde está el estría entonces esto se hace un cierto ahí vamos a colocar que tiene un diámetro de 65 vamos a hacer una circunferencia aquí justo en el cuadrante en el eje de 1 ya 20 20 de diámetro 20 milímetros de diámetro letra t nosotros cortamos eso está esta circunferencia la vamos a repetir x veces pero si quieren ustedes podrían podríamos en realidad hacer un redondeo en la esquina para facilitar el del moldeo nosotros un proceso productivo de inyección de plástico ok tenemos eso esto lo seleccionan y vamos a crear un patrón circular que será nuestro centro entonces seleccionamos centro ahí estaría nuestro centro y lo repetimos no sé vamos a colocar ahí seis veces ahí están las seis veces letra t y vamos a recortar todas estas cosas que están demás ahí estaría más limpio eso es la base de nuestro exprimidor obviamente la cúpula terminamos el boceto y tenemos que dar una altura pero para ello vamos a ocupar una herramienta de plano un plano offset de fase en selección el plano simplemente coloco la altura en este caso son 60 y ahora fíjense el detalle mucha gente podría pensar que se hace así mira seleccionó un croquis sea un plano podría ser un punto fíjense ahí está el punto terminamos el boceto ahí está el punto entonces yo ocupo la herramienta de su elevación de aquí acá se hace un triángulo esta forma que aparece deforme es porque acá tiene que igualar la curva que le estamos dando entonces aparece muchos segmentos de altura y ustedes lo pueden empezar a restringir distingir no cierto por ejemplo a uno o dos como ustedes quieran o a tres como ustedes quieran el detalle está que si yo coloco el conectado el perdón en la dirección claro uno dice a derecha empieza a englobar parecido a lo que existe terminamos la forma y claro ahí está perfecto pero si yo quisiese a lo mejor dar un espesor de pared va a arrojar un error esto entonces cómo se hace vamos a ir a control z para atrás vamos a ir a este punto lo van a desaparecer y vamos a dibujar una circunferencia muy pequeña dos milímetros un milímetro dos milímetros ahí está chiquitita ahí está entonces ahí se ve la circunferencia y volvemos a hacer lo mismo y con esto me aseguro cierto me aseguro está la circunferencia queda un cono arriba eso no importa me aseguro que no voy a tener problema a transformar la forma entonces a manera solia entonces vamos a bajar aquí vamos a a aceptar después de esto claro ahí ahí cometí un error porque hizo un paso que no debería control z vamos a hacerlo nuevamente no lo englobé puede ser de alguna forma vamos acá ahí recuerden curvatura después le bajamos aquí a unos tres para que no sea tanta que no tenga procesos tanto el computador de acá en dirección y lo englobamos aquí lo aquí tenemos que englobarlo pareció lo que es una cúpula no cierto con su respectiva estría aceptar y acá que lo que hacemos tenemos podemos ir a cerrar esto pero yo lo ciego siempre en superficie no lo cierro en acá en forma lo que podríamos hacer es torcer esto lo que necesitamos entonces lo coloco de lado selecciono por ejemplo de aquí para acá podría ser esas dos herramientas de modificar la primera ahí se ve entonces aquí está el modificador y lo podemos ahí torcer fíjense ahí tenemos una cúpula torcida ahí estaría torcido y lo que está en lo que se busca terminamos la forma no hay errores se ve una ahí se ve un espacio se fija entonces eso lo se hagan con superficie selecciono el parche ahí después giro y selecciono acá ahí aceptamos 8 para 8 otro parche parche acá aceptar los barrimos y unimos ambas formas para que esto quede sólido ahí hay dos puntos verdes o dos secciones o dos perímetros verdes lo que significa que está correcto aceptamos entonces esto ya de una forma sólida como lo vemos una sección de análisis ahí se puede ver que una forma sólida entonces ahora vamos ya estaría listo prácticamente entonces me voy a sólido vamos a ir acá vamos a hacer igual que la otra vez una forma bien sencilla con arco tres puntos un punto dos puntos y hacemos un arco después este arco le hacemos un desfase de unos 3 milímetros lo vamos a rematar acá debería ser una circunferencia yo lo voy a dejar recto esta vez ahí y obviamente tenemos que rematar en este lado entonces ahí se ve un color celeste quiere decir que esta forma está cerrada terminamos el boceto y ocupamos la herramienta revolución la forma que la automarca y el eje que sería no es cierto ese azulito que aparece ahí ahí aparece como cortar y tiene que ser unir aceptar ahora como ven sale la forma entonces selecciona la cara suprimir y se borra ahí tendríamos el exprimidor ahora que nos faltaría hacer obviamente el asa también lo va a hacer de forma sencilla esa cara letra C no sé una asa de unos ya 50 milímetros de diámetro extruir tal vez me excedí pero bueno aquí vamos a hacer un poquito más cortito y fíjense acá que falta ya esto lo vamos a cerrar un poquitito hacia el otro lado ahí como puede ser un cono de lado esto lo redondeamos algo ahí y acá falta no sé entonces acá extruir esa cara ahí o hay otra forma si no me equivoco reemplazar cara cara de fase ahí con esta a ver para ello podría largar la cara que también podría ser valio pero yo me equivoqué porque podría ser de esta forma cara de fase simplemente tomo y estiro entonces no perdemos la conicidad eso es importante no perdemos la conicidad se fijan entonces ahí tendríamos un exprimer tal vez hubiera sido un poco más erguido esta parte y acá podríamos no sé no sé si colocar acá podríamos colocar un pasador para que lo podamos colgar ya que esto no es estable crear ahí estoy justo en el plano medio una ranura entonces por ejemplo una ranura chiquitita ahí extruir entonces hacia la derecha pero acá colocamos simétrico cortando cuando esté en rojo rosado es cortar aceptar de ahí a lo mejor esto es polimérico esto seguramente vamos a colocar unos 5 milímetros para que demasiado coloquemos unos 2 para que se vea redondeado entonces ahí tendríamos nuestro exprimidor aquí lo que estamos tal vez aquí ahora lo podríamos redondear con 2 no es cierto y acá con 1 perdón acá con 1 justo ese bol de coluna para que te quede redondeado entonces acá prácticamente hay que tener cuidado que aquí termine en plano ahí no tenemos problema tal vez un poco más erguido yo lo hice demasiado bajo me va a hacer un diseño que había por ahí pero así se puede hacer una uno que sea no es cierto en espiral se fijan independiente de las ranuras o estriados que ustedes quieran bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención que sea que sea la que sea que sea que sea